La gente riéndose, pero aquí se supone que habría que sufrir, género, ¿qué es esto? ¿Cómo que riendo? A ver, vamos a intentarlo, ¿eh? Ya, 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 ya sé dónde vamos, ya sé dónde vamos ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Que me raja directamente! Eso es la cordura, mira cómo estaba la cordura Me tendría que haber tomado una pastilluela ¡Buf! Me hace una pregunta muy difícil, Sergio82 Dice, sé que no tiene que ver con este directo, pero ¿cómo deshacerse de los gorrones? ¡Buf! A ver, yo creo que con los gorrones, Sergio, y esto pasa con más cosas en la vida Yo creo que hay un momento en el que inevitablemente tienes que cortar el rollo Ya cada cual tiene más tacto o menos Pero todo se resume en cortar el rollo O sea, es que no... Porque un gorrón, precisamente, o sea, por definición Un gorrón es un tío que va a hacer oídos sordos a las indirectas O sea, un gorrón, pero ya por definición Le vas a estar lanzando dardos indirectas y tal Y el gorrón va a hacer oídos sordos No sabemos si porque realmente no se da cuenta O porque se hace el despistado Nunca lo podremos saber porque nosotros no somos gorrones, ¿no? Pero no sabemos la cabeza de un gorrón, cómo funciona Yo voy a ir al desván, tíos No, pero no te... ¿Pero esto qué es? ¿El walkie-talkie o que está aquí? Es que está aquí Maldita cerda Maldita cerda, Dolores Bueno, 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 bueno ¿Qué es esto? ¡Bueno, bueno! Yo lo que quiero ver aquí en el modo historia Es si ahora hay más rivales en pista Por cierto, el framerate no ha mejorado Por estar solos, eh Que antes he pensado, digo, a lo mejor hemos puesto muy... ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Quién era ese? ¿Qué coño era ese tío? Ha salido ahí como un... Parecía un banquero, ¿no? Iba con... Iba como con traje de banquero, ¿no? ¿Qué coño ha sido eso? Toto Wolf, dicen por ahí Era Toto Wolf Profundizar en él para ver hasta dónde llegan por un euro Claro ¡Uy, esta se abre! ¡Madre, mano! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ha salido algo? Hostia, se me ha escapado un Cuesco, géneros Bueno, bueno, ¿qué viene por ahí? ¿Qué es esto? ¿Cómo me escapó este tío? No, pero no creo que venga hasta aquí, ¿no? No creo que se meta hasta aquí Pero está considerado buen juego Y yo lo que lo jugué me pareció que estaba bastante guay Un arzo por ahí para... ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado ahí? Pero esto es muy gratuito, ¿no? Genios ¿Qué ha pasado ahí? Esto es totalmente gratuito Esto es para aumentar ahí la publicidad del juego, ¿no? ¿Qué demonios? Todo puede ser Vamos aquí a romper los barriles entonces Rompo el barril al abuelo Es que lo malo es que es eso Se tarda mucho en apuntar Pero bueno Es que para romper 36, tío Aquí tendrías que apuntar con un ratón, ¿eh? Has dejado sin vino al abuelo Le hemos reventado el garrafón Mira al abuelo por ahí arriba Hostia, menudo trilero Lo había visto el abuelo en la cinta transportadora A mí no sé por qué Pero las escaleras automáticas Siempre me han gustado mucho Pues coño Pero me gustan más Más que las escaleras automáticas Me gustan mucho las rampas automáticas Si en vez de escalera es rampa Me gusta más todavía Aquí esto otra vez está reciclando el mismo material ¿Cómo sabemos que no es real? A ver, esto os parece real O sea, ¿creéis que acaban de apagar las luces del sol, genios? Le han apagado la luz al sol Le han dado al botón Y han apagado el sol Saca de Kotaku Que dice que los jugadores de Nintendo Switch Sports Ya están reventando completamente El filtro que estábamos comentando, ¿no? Entonces, tengo aquí ahora unas capturas espectaculares De algunos nombres que han puesto ya los usuarios Entonces, el título de este jugador sería Intense Stamina, ¿no? Mucha resistencia, ¿no? Entonces, Intense Stamina Y luego, el nombre de usuario es Onmilfs Esto es increíble completamente, ¿eh? Es que, claro, hay muchas posibilidades ¡Guau! ¡Madre mía! Estos son los típicos piqueros ¡Ahí! ¡Buena, buena, buena! ¿Ves? Están recargando aquí ahora Aquí nos pone, por cierto, el... El orden de turnos, ¿vale? Lo veis aquí que está indicado Venga, ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien Va, es que tenemos una... Una horda de tiradores Raxer Líder Última vuelta Se le abre la puerta Está sacando el pie por la puerta Esto tendría que ser sanción para Raxer, ¿eh? Que ha sacado el pie por la puerta No veas el tufo que nos ha echado ahí, ¿eh? Totalmente intencional Venga, que derrapa un poquito Vamos a ver, genios Le cabecea el coche Último salto Adelantamos Cuidado con Rebel Rat Me pega el toque Raxer ¡No me lo creo! ¡Lo ha salvo como puedo! ¡Come muro, Raxer! ¡Come muro! La ha ganado José Pero me ha tirado ahí ¡Para atrás Raxer! Vamos a ver la descripción Porque aquí pone el chaval Eh... A ver, ¿qué es lo que dice exactamente? Sí, sí My cardboard box chair Sí, sí, sí Este es el asiento, ¿eh? Este es el asiento, ¿eh? Esto es increíble Mira que hemos visto setups de rusos Nunca hemos visto Un setup en el cual la silla Sea una caja de cartón, ¿no? Sí, sí, lo pone, ¿eh? My cardboard box chair Hemos recortado bastante en esta vuelta Pero... Yo creo que hay que intentarlo Sofá gira muy poco, obviamente Tiene muy mal giro Uf, ese toquecito que casi nos manda fuera, ¿eh? Mucho tráfico aquí en pista ¡Qué bonito! ¡Increviable! ¡Me pongo líder! ¡No me tiras de rofa! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido que me había puesto líder? ¿Ves? Tu buena clasificación está influyendo Has entrado en números rojos ¡Mierda, genios! Y 10 millones además de números rojos, ¿eh? Pues ahora es que era la auténtica desgracia de este club Ya no está, por tanto, bueno Estoy aquí intentando Trampear con la economía del club, ¿no? Has entrado en números rojos Sí, lo sabíamos 71... Yo creo que este es el final de la deuda, ya Ya no hay que pagar más, ¿eh? Ya están todos... ¿Puedo pedir otro crédito ahora? Ah, y además ahora tengo más semanas de margen, ¿eh? Tenemos 71 millones, con lo cual 19 por 4 sería 76 Nos quedaremos con un saldo positivo de 5 millones de pesetas Y con esos 5 millones, como luego podemos aceptar la contratación de las vallas Y los derechos televisivos de toda la temporada ¿Podríamos escaquearnos, genios? Son 25 semanas, o sea que... Quiero decir que ahí hay margen de maniobra, ¿no? Ocon o Hamilton, ¿cuál os parece mejor, hombre? Muy superior Luis Hamilton No puedes comparar un 7 veces campeón del mundo Con un 7 veces gorrón del mundo Ocon es... Ocon el gorrón Ocon te gorronea, ¿eh? Luego no te da ni las gracias Luego te tira el coche Le regalas la victoria en el Gran Premio de Hungría Y luego te gorronea, entonces... Ah, ya está reclamando Ocon por radio Está diciendo no sé qué, como que apriete Alonso con... Con Luis Te regalaron una carrera, amigo Te regalaron una carrerita No gorrones más Encima es francés, como dicen por ahí